Unas 10.000 personas se manifestaron el lunes en Nueva York contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde se vive una jornada feriada porque se celebra el Día de los Presidentes. No hay un día festivo cuando se tiene un fascista como presidente. Tienes que luchar contra él todos los días, todas las noches, todo el tiempo. Él no va a parar, así que nosotros tampoco. A la protesta convocada a través de Facebook acudieron personas de todas las edades y razas. En Washington también hubo concentraciones contra Trump, quien apenas lleva un mes como mandatario. La presidencia es maliciosa e incompetente y eso es una combinación bastante terrible porque está tratando de hacer lo que se propuso hacer, con lo que estoy totalmente en desacuerdo en lo fundamental y él ni siquiera lo hace bien. Y francamente, esto es exactamente lo que yo esperaba. En Los Ángeles, los ciudadanos se unieron a la protesta llamada No es el Día de mi Presidente. Es un bribón, es un acosador, es un mentiroso, es un divisor. ¿Qué más puedo decir? Las protestas contra Trump han sido continuas, pero en el último mes la ciudad de Nueva York ha batido récord y la manifestación de lunes sería la tercera en tres días.